Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día queridos hermanos, en este jueves 5 de septiembre, día sacerdotal, oramos por los sacerdotes. Les pedimos al Señor que nos dé nuevas vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. En este día les comparto el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genésaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una herredada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la herredada de peces que había recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fantástico evangelio este que cambió la vida de los discípulos y que hoy quiere cambiar nuestra vida. Hermanos, me impacta cómo la llegada de Dios a una vida, a una circunstancia, por trágica que sea, es capaz de cambiar esa situación, esa persona, de un extremo al otro. Dice el evangelio que no habían sacado nada los pescadores, lavaban sus redes, había sido una noche de fracaso, ni un pez habían sacado. Sin embargo, tan pronto Jesús se sube a la barca y empieza a hablar, despierta la fe. Bien dice el apóstol, que la fe nos viene por el escuchar. Bastó con un par de palabras de Jesús a bordo y la fe se despertó en ellos. Maestro, no hemos sacado nada en toda la noche, pero porque tú lo dices, las echaremos. Jesús, que pesca tan milagrosa, amenaza a hundirse. La barca que no tenía ni un solo pez, ahora tiene tantos que tiene que compartir con la otra barca, porque puede hundirse por la cantidad de peces. Así es la vida de quien ha aceptado a Jesús de Nazaret en su existencia. Así puede ser tu vida. Si hoy te decides de forma radical, porque Jesús exige radicalidad. Y eso lo puedo leer en el Evangelio cuando Jesús los invita y les dice, vengan que ahora serán pescadores de hombres. Hice la palabra de Dios y ellos dejándolo todo, lo siguieron. Hermano, porque es que el Señor no quiere un poco, el Señor no quiere una partecita de ti, el Señor quiere todo. El Papa Benedicto lo dijo muy bien, Dios no nos pide mucho, Dios no te pide mucho. ¿Sabes cuánto te pide Dios hoy? Dios te pide todo lo que tienes y eso no es mucho, porque lo tienes. Nos pidiera demasiado si nos pide algo que no tenemos, pero Dios te pide que le entregues todo lo que eres, todo lo que tienes, que aceptes la llegada de Él a tu vida. Y es algo sencillo. Jesús está tocando a la puerta. Hay una imagen de un Jesús tocando a la puerta. Y cuando se creó esa imagen, era en un concurso. Y un crítico del arte dijo, está perfecta la imagen, pero tiene un detalle. Un error. Y es que no tiene chapa, no hay donde entrar la llave. Y el artista dijo, no, no es un error. Es que esa puerta es la puerta del corazón. Y por eso solo se abre desde dentro. Hermano, Jesús está tocando a nuestra puerta todos los días. Él quiere entrar a nuestra casa. Él quiere subir a tu barca, a tu vida, a tus proyectos fracasados, a tu vida matrimonial fracasada, a tu situación actual que está dudosa, difícil, incierta. A ese futuro incierto, Jesús se quiere subir hoy y caminar contigo, y quiere remar contigo, y te quiere dar la instrucción. Hermano, empieza a leer la palabra de Dios, porque Él te va a instruir. Él te va a decir en qué dirección tirar la red, en qué momento hacerlo. El Señor te va a enseñar cómo acertar en la vida. Y es que el que sigue a Jesús, acertó. El que sigue a Jesús, encontró el gran tesoro. Ese es el que vende todos los demás tesoros para comprarse el campo. Hermano, si hoy aceptas a Jesús en tu vida, acertaste. Salvaste la situación, porque te aseguro que tan pronto Jesús se sube a tu barca, llega a tu casa, le abres la puerta, el panorama cambió. Y no importa que sigan pruebas, dificultades, pero tu panorama cambió, porque ya tú ves con esperanza, porque eres capaz de ver la prueba actual como una situación en la cual Dios va a actuar. Hoy quiero despertar esa fe en ti. Y hoy te digo, lanza la red, vuelve a orar. Ya Pedro lo había hecho una y mil veces toda la noche, no había logrado nada, pero lo había hecho solo. Hoy hazlo con Jesús. Vuelve a intentar lo que has intentado y en lo que has fracasado una y mil veces, pero inténtalo con Jesús. No sueltes a Jesús. Antes de lanzar la red, orá. Antes de lanzar la red, escucha la palabra y obedece al Señor. No tengas miedo. Que hoy Jesús de Nazaret camina contigo, querido hermano. Que el Señor esté contigo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Un santo día en el Señor.